Buenos días, soy el arzobispo Nicolás Mati Abdallahad, soy el arzobispo de la iglesia siria ortodoxa de Antioquía, aquí en España. Mi iglesia es de las primeras iglesias en el mundo después de Jerusalén, fundó San Pedro, después de la matanza de San Esteban, que salieron de Jerusalén y fueron a Antioquía. Antioquía fue una de las cuatro capitales del Imperio Romano. Empecé mi tarea o mi misión espiritual aquí en España desde hace casi dos años para ayudar a los refugiados y inmigrantes. Imagínense que una persona que no maneja el idioma bien y no sabe nada de la cultura y todo, ¿cómo puede encontrar un trabajo en este tiempo muy difícil? Y viven en pocas dificultades, pero siempre tenemos la esperanza. Siempre la esperanza existe y la fe. Porque vivimos, vivíamos y vivimos a donde estamos con la fe verdadera y sabemos en la oscuridad Dios nos manda una llama de esperanza para que podamos continuar nuestra vida espiritual y corporal y sabemos que somos viajeros en esta tierra. En Siria o en Iraq nadie pensaba que íbamos a llegar a esta situación en cinco años de una vida tan tranquila que, por ejemplo, en Siria, antes de la guerra, me parece que ni en Europa había tan seguridad como había en Siria. Tenía 24 millones de habitantes. El día de hoy nadie sabe la verdad cuántos han muerto, cuántos salieron refugiados. Estamos derramados en todo el mundo y de un lugar, de un país como Siria, como era, y los que han visto Siria antes de la guerra, el día de hoy se admira. Los cristianos salieron, salieron, por ejemplo, de, vamos a decir, de Iraq, de Mosul. Quedaron refugiados en su patria misma. Salieron todo y salieron solo con sus ropas, nada más, lo que están vestidos. No podían sacar nada con ellos, ni dinero, ni oro, ni ropas, ni nada. Sobre cada uno se puede escribir historias y historias. Son historias de aventura, tortura, de dolores que son incontables. Tanto que qué pasó con ellos. Igual los otros sirios también salieron, muchos salieron por esta situación, porque ya cansaron de la guerra. Esto, nadie, no puedo decir que hay plan, pero lo que lee la historia y ve qué tal es, me parece que hay algo que quieren sacar los cristianos. Imagínense que nació el cristianismo en Siria. Siria es la cuna del cristianismo. Cuando decimos Siria, es gran Siria. Siria era Jordania, Líbano, Palestina, todo eso. Era Siria. Antes de 1920, 20 y pico. Era una Siria, nada más. Y imagínense si queremos sacar una planta de sus raíces. Capaz que podamos plantarlo en otro lado. ¿Puede vivir? Capaz puede vivir. Pero muchas ramas o muchos ramos van a secar. Y va a costar mucho hasta que da fruto otra vez. Pero lo que está pasando, como hicieron los turcos, el genocidio contra los armenos, los sirios, asirios, griegos y todo. Y la matanza que hicieron. Y hasta el día de hoy que están apoyando esto y haciendo esto. Y los turcos han olvidado una cosa. Que están cortando la planta, el árbol. Solo cortan. Pero siempre olvidan los raíces. Y los raíces, sí, pueden fructificar otra vez. Pueden dar otra vez. Sí, tarda. Pero siempre salen ramos nuevos. Y nosotros somos hijos del antepasado o nietos del antepasado que han matado. Y el día de hoy vivimos. Vivimos luchando. Luchando contra el diablo. En nuestra iglesia la lucha es contra los huestes espirituales malignos. Y como la sal, como dijo nuestro Señor. Sois la sal de la tierra. Y la sal, aunque es poco, pero da gusto a la comida. Desde el principio los cristianos fueron misioneros. Y vamos a quedar misioneros hasta el último día de nuestra vida. Porque tenemos que vivir como cristianos verdaderos. Luchando, como dije, luchando contra los huestes espirituales malignos. Los cristianos siempre vivían en paz. Hablo de los cristianos del Oriente Medio. Vivían en paz interior. Tantas guerras, tantas luchas, pero tenían paz interior. Porque tenían sobre sus ojos y en sus mentes que no somos más que extranjeros, viajeros en esta tierra. Y a donde iban, sembraban la paz, el amor de Dios. Lo más doloroso que me ha pasado, perdí un sobrino mío. Joven de 23 años, ingeniero. Era para terminar su carrera de ingeniería después de 5 años. Estudio, estudio, estudio. Y murió en un bombardeo. Pero en el momento de la celebración, la misa para su memoria, en el tercer día y en el cuarenta días y en el año también, fue mi palabra lo mismo. Y no solo mi palabra, sino la palabra de mi hermana, su madre y mis padres también, sus abuelos. Fue una palabra. Nosotros no podemos decir nada más que perdonar a esa gente, aunque no son cristianos. Aunque han matado muchos, no solo mataron a los cristianos, sino la bomba cuando cae, cae sobre todos. Pensamos que nosotros, con nuestra fuerza, tenemos nuestra salud. Si no, un gripe nos deja caer en la cama dos o tres días. Un dolor pequeño de cabeza quedamos en la cama. Pero en estos momentos solo acordamos al Señor. Tenemos que acordarlo siempre. Tenemos que ser creyentes, practicantes. Practicantes para ver a nuestro prójimo. Para ser como el buen samaritano, ayudando, poniendo el aceite y el vino sobre la herida de nuestro prójimo. Muchas veces nuestro prójimo no necesita cosas materiales. Necesita amor espiritual, cariño, caridad del Señor, pensamiento, sentimiento del otro. Tenemos que poner unos segundos nuestros mismos en lugar de nuestro prójimo. Y así entendemos la tortura y el dolor del otro para ayudarle. De la tortura y el dolor puede ayudarnos al Señor. Sertu Nusrani, Sertu Nusrani, Yahya Maryam